Elegir los hombres, o sea, hombres rudos, marcadores del perfil futbolístico más volcado a la recuperación y a la destrucción, o jugadores que entiendan el juego, que tengamos el pie, que la posición después de recuperarla signifique también un tiempo de no angustia, porque cuando la tiene Messi es angustia para el equipo rival. Así que, un poco esa fue la idea, nos volcamos por esto último, jugaron en la mitad de la cancha tres jugadores de origen número 10, o sea, Cruzado juega en Italia de enganche, Ramírez juega en Brasil de enganche, y Lobatón, su mejor tiempo futbolístico fue de enganche, jugando en su club un poquito más replegado, doble contención, y la idea, digamos, se interpretó bien, los futbolistas son maravillosos en esas cosas, en poco tiempo absorben lo que uno tira, y la verdad que lo hicieron bastante bien, pero tuvimos un poco de suerte también de que las pesitas fueron funcionando, y se dio un lindo partido para nosotros. ¿El gol, Sergio, es una jugada preparada? El gol es una jugada preparada, lamentablemente hay que dar al Estado público, porque ya no la podemos volver a... Es una jugada preparada. Yo tengo un especialista en el balón parado, al cual le delego esa parte, que es Pablo Bendochea, y trabajamos mucho en eso, ¿no? Trabajamos juntos, pero yo un poco le doy la derecha de lo que él fue como futbolista. Él lo hacía bastante bien eso. Un gran futbolista, ganó un quinqueño en Uruguay tirando córner en tiros libres. Con eso además ha hecho goles en la selección, y es un gran tipo, así que yo tengo otro especialista en los temas defensivos, que es Aguirre Garay, y por supuesto un especialista en el arco, que es Ibañez, y un especialista en la preparación física. Así que los años quedan, a ver si es, llamando a sabiduría, el entender que uno no es todopoderoso, y que la gente que sabe determinadas cosas hay que darle en determinado momento el valor que tienen, hacerlo sentir parte del equipo haciendo trabajos. Y bueno, me llegaron años diferentes de mis inicios, me hacía todo, y hoy tengo un especialista en este lugar. Está muy bien, y se nota que... Está alustido con la jugada de ayer. Sí, se nota que hay trabajo. Sergio, dígame, ¿cómo toma el punto? ¿Le da valor? ¿Cree que merecieron un poquito más? Es lo único malo que nos pasó ayer. Lo peor que nos pasó ayer fue no haber ganado. Lo mejor fue darnos cuenta que podemos, y eso acá era difícil decirlo, porque la especulación de que estamos eliminados en cualquier derrota, cunde el ánimo, se tiene al suelo. No tenemos una convicción muy firme respecto a lo que son estos juegos de eliminatoria. Sabemos que nada está terminado hasta que ya está el final. Y creemos que si jugamos bien, y esto es defender bien y atacar bien, jugar bien, a lo mejor no tiene que ver con la expresión estética. La expresión estética es el segundo o el paralelo compromiso que un entrenador asume. Pero jugar bien es defender bien y jugar bien es atacar bien. Y nosotros hacemos bien esa parte, y tenemos una expresión estética acorde a la capacidad técnica que tenemos, creo que podemos brindar buenos espectáculos. Y eso hemos hecho en general en todos nuestros partidos, ¿no? Salvo en un partido de altura donde no jugamos nada bien. Ahora, fíjese, Sergio, que hacemos la misma lectura. Porque mientras Perú y el técnico del seleccionado peruano dicen que lo peor que le pasó a Perú fue el resultado, que es verdad, que un puntito para Perú no pareció acorde al desarrollo. Yo creo que creemos nosotros aquí en la Argentina que lo que mejor nos pasó fue habernos traído algo de Lima. La verdad, porque no ha jugado bien el equipo argentino, pero el punto, de acuerdo a cómo se jugó y el desarrollo del partido, para la Argentina significa un punto importante. O sea, hacemos la misma lectura, por supuesto a la inversa, ¿no? Yo creo que la Argentina marcó muy bien. Creo que el jugar bien tiene dos partes, ¿no? O tres partes. El defender bien, el coordinar bien y el definir bien. Yo creo que Argentina defendió bien y definió muy bien. La que tuvo la metió. Quizá en el aspecto coordinativo Perú lo superó. Bueno, pero es parte del juego. Muchas veces, yo creo que en la mayoría de sus partidos, Argentina superaba todos sus regales también en ese aspecto. Así que yo creo que estamos en presencia de un gran equipo argentino con un gran futuro y que tiene un perfil futbolístico propio del jugador argentino y el perfil de buen equipo que el entrenador le está dando. Así que yo diría que no se alarmen, que tienen equipo para raro. Sergio, marcaría en un gusto, un abrazo. Quería detenerme en algo que usted dijo. Usted dijo que la Argentina marcó bien. Y nosotros acá, analizando, por lo menos a mí, yo tengo la sensación de que Perú aprovechó perfectamente, con Farfán, con Acvíncula y por ahí con algún otro, con Cruzado, con alguno que se tiró sobre ese lado, la debilidad del sector izquierdo de Argentina. O sea, estoy hablando del tándem, de la parte donde juegan Di María, Rojo y Garay. Sí, lo que pasa es que, a ver, es la de siempre, ¿no? Es la sábana corta. Y si tus exteriores, o los que tienen que colaborar, son la vez y Di María, que son jugadores de una gran capacidad de ataque, y si lo único con característica definitivamente que tenés, es un jugador como Mascherano, es lógico que algún problema tenga. Es lógico, porque estás aportando a la posesión, al buen pie, al ataque, a la profundidad, a la verticalidad, al gol. Y digo, en ese panorama, Argentina en otros momentos, en un pasado no muy lejano, tuvo muchos problemas. Y hoy, con este equipo y con este entrenador, está teniendo mucho menos problemas. Entonces, hay una cosa que tiene que aceptarse. Yo, por ejemplo, a mí me critican acá por errores defensivos que tenemos. Y es cierto, tenemos errores defensivos. En los cuatro partidos que hemos jugado de local, nos han hecho, creo, tres goles. Y en los tres goles hubo errores defensivos. Pero en los cuatro partidos, sumado el de ayer, no creo que nos hayan creado más de 10 situaciones de goles. Sí, no, Argentina, ayer no le creó situaciones, la verdad. Una sola, la de Rojo, la de la Besa. Sí, sí, pero es una... El cabezazo, el cabezazo. El cabezazo, alguna, aquella de la Besi que pateó. Sí, no, no, pero la verdad a la Argentina no le ha creado... Y así ha sido Colombia. Colombia no nos creó una sola y nos ganó. Paraguay no nos creó ninguna. Y Venezuela, un tiro libre. Y con eso perdimos cinco puntos. ¿De qué habla? Es cierto que algunos errores te llevan, pero yo no puedo criticar a mi equipo, mi equipo marcó muy bien. O sea, los parámetros que yo utilizo para definir si marcamos bien o no marcamos bien, tienen que ver con aceptar que en un partido de fútbol cuatro o cinco situaciones de goles te pueden crear. A nosotros no nos crean ni las cuatro o cinco. Sergio... Sin embargo, hemos perdido muchos puntos. Recién hablábamos aquí en nuestro análisis que Perú jugó mejor que Argentina. Destacábamos y valorábamos esa jugada de pelota parada y la virtud de ir a buscar por un sector débil de Argentina. Y que Argentina no había podido imponerse ni con Messi ni con Di María. De hecho, esta cuestión que marcábamos táctica, Argentina sufrió más lo que puede padecer por el esquema que sacar provecho de lo que puede tener como beneficio de jugar con los cuatro adelante, que es la gestación y el volumen de juego. Pero por otro lado también decíamos que nos sorprendió, por momentos, cierto juego brusco de Perú. ¿A usted lo sorprendió un poco? Nosotros quizás no vemos tanto Perú y esto nos impactó y también la presibilidad del árbitro. Eran los riesgos de hacer un planteo adhesivo, de que se nos fuera la mano. Pero nosotros intentamos en todo momento, y creo que lo logramos finalmente, bajar las revoluciones. O sea, aplicarnos a lo que tiene que ser el reglamento y tratar de jugar dentro del reglamento. Así que me parece que eso fue una cosa fugaz en el partido, que por supuesto que nos preocupó y logramos controlarlo. ¿A Guerrero sabía que lo tenía para cinco minutos, Sergio? A ver, los riesgos con Guerrero eran que recrudeciera su lesión y que de repente se hiciera un cambio perdido. Porque no había riesgo de decir, si se vuelve a lesionar, su futuro está complicado. No, ese riesgo no existía. El tipo de lesión, lo peor que podía pasar es que recrudeciera y entonces un cambio hecho a los 45 minutos promoviera otro cambio más. Entonces, tratamos de limitar al máximo su participación y si hubiésemos podido resolver el problema, ni siquiera lo hubiésemos usado. Si hubiésemos ido ganando, no lo usaba. Ajá, no lo usaba. ¿Cuándo supo que no tenía a Vargas? ¿Perdón? ¿Cuándo supo que no iba a tener a Vargas? El último día. Vargas terminó cargadito muscularmente el partido con Venezuela. Por supuesto que ustedes se imaginan toda la terapia que hemos hecho, que hemos estado concentrado los ocho días y hemos utilizado toda la metodología para recuperarlo, los baños, los masajes, los cuidados personales. Este, estuvo cargado los días que hicimos los trabajos de regeneración y como no se recuperaba, hicimos una resonancia y vimos que había una pequeña presión y optamos por no usarlo. Los riesgos eran muy grandes. Yo tuve la oportunidad de ver el partido con Venezuela y ya sabemos, además porque hemos visto otros partidos de Perú, que Vargas es un jugador, no sé si decir fundamental, pensando en Farfán o en Pizarro o en Guerrero, pero es uno de esos cuatro futbolistas que al equipo peruano titular no le pueden faltar, por lo menos es lo que se ve. ¿Tuvo que cambiar mucho ayer por la ausencia de Vargas? ¿Le cambió mucho los planes? A ver, en cuanto al sistema de juego, no. Algunos aspectos tácticos sí se modificaron porque, a ver, habíamos planificado salir con Juan en algunas situaciones del juego, pero Carrillo nos ofrece cosas que Juan no tiene y no tiene algunas que Juan tiene. Tuvo un poco que acomodarse a eso, pero nosotros sentimos la ausencia de Vargas como por supuesto también sentimos la ausencia de Guerrero. Bueno, Jorge, la verdad, Jorge, Sergio, la verdad un placer, un placer, estoy hablando con un amigo que nos está mirando también, un placer hablar siempre con usted. Me gustaría alguna vez cuando ande por la Argentina poder tenerlo en el programa o aquí o en debate final o que venga a la radio. Sé que nos mira, por lo menos cuando estaba en Uruguay nos miraba seguido. Siempre es un placer charlar con ustedes, Sergio. Bueno, los miro seguido porque te cuento, más o menos las horas coinciden. Yo tengo una rutina en la mañana donde hago un poco de peso en el gimnasio, hago mis caminatas y una rutina que hago frente a un televisor y generalmente me entretengo con ustedes. ¿Es verdad que lo acompaña a caminar miembro a veces en el verano? Sí, lo que pasa es que yo resido en un lugar donde... Sí, no le creí cuando me dijo, pero bueno, porque usted lo ve muy bien físicamente. Por más no, suele caminar a la misma hora que yo y a veces, ¿no? El de 10 a 10 y cuarto. A veces nos hemos encontrado. Sergio, muchas gracias, la verdad, un placer. Bueno, aunque... Siga entrenando, siga entrenándose un poco. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Marcarián, el muy buen entrenador que tiene Perú.